8 y 5 minutos de la mañana y nosotros ya estamos en Ampliación de Noticias con Ricardo Gómez y con Fernando Carballo. Fernando, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias aquí en RBP. Confianza por todos los medios. Absolutamente todos. Y hoy día estamos conversando sobre un tema que causó ayer una discusión al que llevó a términos internacionales sobre el traslado de Evo Morales. Recordemos que el avión que mandó el señor Amlo, el señor López Obrador, él ha puesto en venta ese avión y nadie se lo quiere comprar porque es costoso su mantenimiento. Bueno, como pasó con nosotros en nuestro avión presidencial. Y este avión costoso viajó desde México hasta Bolivia para recoger al presidente Evo Morales. Antes de entrar a Bolivia, evidentemente tenía que pedir un permiso y se detuvo en Lima, de paso que recargaba combustible. No hubo ningún problema. Todo muy bien de ida y de vuelta, más bien parece que hubo problemas, se dijeron, no, ya no puede parar, sí puede parar, parece que sí puede, parece que no puede. ¿Para qué va a regresar por acá? Vaya por otro lado. Los bolivianos creo que con razón se quejaron y hoy día hemos sido materia de conversación en el diario El País. Nada menos que el editorial, el diario más influyente en lengua española del mundo, que se cuestionan por qué Vizcarra, que es garante de libertades democráticas en otros países, como en Venezuela, no fue capaz de permitir que el avión de Evo Morales aterrizara. El tema ha sido, por lo demás, comentado por el ex canciller Eduardo Ferrero, hoy en El Comercio, que dice que el argumento desgrimido por la diplomacia peruana es poco serio. Además, hay que decirlo, Evo Morales no es un delincuente con orden de captura, no está siendo perseguido, ha salido de su país porque se siente perseguido político, pero no es que nosotros íbamos a avalar, no es cierto, el escape de un delincuente. Sin embargo... Estaba a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que le estaba concediendo asilo, era un asilado. Pero yo puedo entender que si se quiere asilar, pues, no sé, o pasar por tu país un violador de derechos humanos, o sea, es que el señor va a ir usted por otra ruta, pero estamos ante un caso muy distinto, hay mucha controversia con respecto a la razón por la cual Evo Morales ha salido de su país, pero mejor que sea Andrés Gómez de la Torre, internacionalista y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, que nos explique cómo interpretamos esta, vamos a decir por el momento, torpeza, porque ha habido evidentemente una torpeza del gobierno peruano. Andrés, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado, muy buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, mi primera lectura es que hay que entender que el gobierno mexicano tiene una política exterior históricamente muy especial, que ha reivindicado al principio de no intervención, el derecho de asilo, y acogió históricamente muchos exiliados. Fernando se acordará que de la Guerra Civil Española el bando republicano recaló en México los exiliados socialistas chilenos después del golpe de Pinochet. O sea que sí se entiende... Trotsky, el gobierno radical. Exactamente. Y esto viene desde la Revolución Mexicana, el principio de la doctrina del canciller Genaro Estrado, México no califica gobiernos. O sea, sí se entiende esta decisión, más aún en un gobierno de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional y de Manuel López Obrador. Ahora bien, lo engancho con las primeras palabras que dice hace dos o tres días el candidato electo de Argentina, Alberto Fernández, que le agradece a Vizcarra, al presidente Vizcarra, por haber viabilizado y haber autorizado el sobrevuelo y el aterrizaje de este avión FAM Fuerza Aérea Mexicana que despega desde el aeropuerto Benito Juárez, donde hay una unidad específica de transporte presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana. Y efectivamente, este avión Boeing 737, última generación, todo apunta que es esa aeronave, 11 horas aproximadamente puede volar sin ser recargado. Viene a Lima, viene a Lima, es recargado. ¿Y cuál es el primer obstáculo que tiene? Que él sale, justamente el avión había hecho un plan de vuelo, entonces sale, despega de Lima, normalmente es para ir a La Paz, pero cuando está ingresando Espacio Aéreo Boliviano, los propios bolivianos le deniegan la autorización y el avión tiene que retornar a Lima. No había hecho la gestión porque no se sabía ante quién tenía que hacer la gestión. Exactamente, por eso es que el canciller Ebrard, cuando habla en estas maratónicas conferencias de prensa que hace AMLO todas las mañanas, dice, ya sabemos quién manda en Bolivia, porque han habido corsis y recorsis entre las fuerzas. Y lo que está sucediendo es que el poder en Bolivia se ha diluido y hay conflictos entre las fuerzas armadas y especialmente una pésima relación entre la policía boliviana y el ejército boliviano, porque la policía boliviana, seamos francos, había corrupción pero fue maltratada por Evo y este es un suceso del fin de semana que tiene mucho que ver con la actitud sincronizada, porque francamente parece que es la policía la que lo ha tumbado a Evo Morales con una actitud sincronizada. Porque se insurreccionó, se la rebeló, se la motinó en los cuarteles de la policía. Exactamente, Ricardo, y no solamente eso, tuvo varias estrategias paralelas, esa estrategia medio maquiavélica de suspender la seguridad pública y la seguridad personal de las autoridades oficialistas, y eso que viabilizó las famosas turbas. Entonces, volviendo al tema del avión, entonces el avión tiene que volver a Lima, volver a Lima y ahí lo que no me queda claro es que como se había hecho un plan de vuelo, como se había elaborado un plan de vuelo, si es que había, para comenzar, se había gastado un combustible no previsto, si es que había el dinero o no para pagar en automático este reabastecimiento, porque era algo no previsto, hasta que el avión nuevamente puede despegar y entra a espacio aéreo y específicamente estaba en Cochabamba, este aeropuerto de Chimore. Y aquí había otro problema en el aeropuerto de Chimore, que estaba rodeado por grupos masistas en favor del presidente de Evo Morales y por otro lado estaba controlado por la Fuerza Aérea Boliviana y la Fuerza Armada. Y todo hacía suponer que se podía producir un enfrentamiento armado porque hay un problema muy complicado entre los grupos masistas y la propia Fuerza Armada. Y había sectores de la Fuerza Armada que no querían que Evo Morales saliera. Entonces, finalmente, quien decide, que tiene el control del aeródromo, es la Fuerza Aérea Boliviana. Y le permite salir. Y le permite salir, pero ahí se produce otro problema. Tiene que ir a... Tenía que hacer el mismo trayecto de ida, es decir, pasar por Lima. Exactamente. Y a qué le dijeron que no. Pero lo que pasa es que se producen varios problemas paralelos y en simultáneo, porque también el avión de Evo Morales es retenido. Es decir, no habían forcejeos entre las fuerzas, la Fuerza Aérea Boliviana y el ejército, y habían sectores de la Fuerza Armada que decían, no, se tiene que quedar acá, porque tiene que ser juzgado, etc. Y había una situación de ebullición en la base aérea o en el aeródromo de Chimore. Y entonces, ahí es donde se producen estas desinteligencias y es donde la Cancillería Mexicana, la SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, comienza a engarzar una diplomacia con dos países que están en las antípodas, digamos, de la visión de Morales, que es el Paraguay de Mario Abdo y el Brasil de Bolsonaro. Entonces, Mario Abdo también había sido contactado nuevamente por esta diplomacia del presidente Fernández, argentino, presidente electo, por cierto, que interpone una serie de, digamos, buenos oficios y, efectivamente, puede llegar a Asunción. Pero ahí se produce un nuevo problema, que para volver a hacer el recalaje de Asunción para entrar al espacio aéreo peruano, le deniegan nuevamente en Bolivia el paso por el espacio aéreo boliviano. Entonces, tiene que hacer una negociación el canciller Ebrard con el gobierno de Bolsonaro y, sobre todo, con la profesionalísima Cancillería de Itamaraty. ¿Para qué? Para que pueda rodear este avión, no pasar por el espacio aéreo boliviano, y así el gobierno peruano sí había aceptado que realice el sobrevuelo para poder salir hacia el Océano Pacífico. Pero ya no que pare en Lima. Ya no que pare en Lima, no hacer escala ni reabastecimiento, pero sí. Y ahí se produce un nuevo problema que también no me queda claro porque hay distintas versiones con el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Sí, que tampoco quería. Claro, porque además el canciller Ebrard ha reculado, tiene dos posiciones. Porque se dice que había negociado con el gobierno ecuatoriano para que pueda hacer escala en Guayaquil. Por otro lado, hay otra versión que dice que no, que estaba ya en Espacio Aéreo Internacional. Y Ecuador también le comunica a sus autoridades aeroportuarias que tampoco podía traspasar Espacio Aéreo Ecuatoriano. Es una trama muy complicada, es una trama muy compleja. El canciller Ebrard lo ubica como una suerte de periplo y que ha graficado de una u otra manera la situación política tan inestable. Y sobre todo, perdón Pati, termino, esto que me preocupa a mí mucho, el conflicto interfuerzas armadas y entre las fuerzas armadas y las fuerzas armadas con la policía boliviana. En Bolivia. Sí, en Bolivia. Esto nos genera una situación muy complicada en este contexto político. De acuerdo con el rol que le toca a la región, digamos. Evo ha llegado y le ha dicho a López Obrador, me ha salvado la vida. Sí, es cierto. Carlos Mesa también ha dicho que su vida ha estado amenazada. Lo que tenemos ahorita en Bolivia, si bien los ánimos se han amainado un poco, pero no quiere decir que así se vayan a quedar, ¿no es cierto? Es un enfrentamiento muy fuerte. Y hay que decirlo, no ayuda la nueva presidenta, no ayuda, porque también tiene un discurso hiper conservador, hay que decirlo con rasgos muy racistas, que lo único que va a hacer es encender a la otra mitad, porque Evo todavía tiene la preferencia de la mitad de su país. Así es. ¿Qué rol nos toca a nosotros? Porque, ojo, esto no es Venezuela. Puede haber habido fraude, Evo se puede haber reelegido de manera irregular, pero es verdad que también aceptó, reañaditas, pero aceptó las condiciones de la OEA y es verdad que renunció, podemos discutir de cómo, pero renunció. Es decir, no es una persona que está atacando a su población y que estaba dispuesto a quedarse en el poder a pesar de todo. Entonces, ¿cómo lo debe tratar la comunidad internacional a raíz de este incidente? Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de Andrés. 8.21 Minuto. Estamos con Andrés Gómez de la Torre tratando de entender qué cosas están pasando en Bolivia y qué pasó con el intento de salida de... Bueno, no el intento, porque lo logró. La salida de Evo Morales de Bolivia rumbo a México y cuál fue el rol que cumplió el Perú. Y te preguntaba, Andrés, ¿cuál era el rol que tenía que cumplir la comunidad internacional con respecto a este punto en particular? Claro, sin duda que había que viabilizar el asilo. Es un derecho, ha sido conseguido por razones humanitarias. Se condice, como he explicado, con la política exterior mexicana. Y lo que debía que hacer ahí es resguardar la vida del presidente. Andrés, permítanos un momentito. Vamos a ver cuál es la situación ahora mismo en La Paz, Bolivia. Estamos en contacto con Carlos Villarreal. Carlos, buenos días. Adelante. Buenos días, Ricardo. Patricia, nueve y veintidós de la mañana en La Paz, Bolivia. Situación de tranquilidad. No han habido manifestaciones en lo que va de la mañana. Podrían ocurrir estas en horas de la tarde. Esto de parte básicamente de partidarios de Evo Morales. Tenemos que informar también que los establecimientos comerciales han abierto en mayor cantidad que el día de ayer. Y todavía hay, por supuesto, resguardo policial en los alrededores del Palacio de Gobierno. Para manifestar también, amigos oyentes, de que la situación es de calma y comenzarán las actividades en el Congreso y Palacio de Gobierno seguro en los próximos minutos. Entonces, estaremos pendientes de ello, pero este es el panorama en La Paz, Bolivia. Tranquilidad. Adelante, compañeros en Lima. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Villarreal, nuestro enviado especial a Bolivia. Vamos a conversar de inmediato también. También aprovechamos ese contacto con Bolivia para ligarlo a Juan José Cusicanqui, que es el editor de política del diario La Razón en Bolivia. Buenos días, Juan José. Bienvenido. Muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia. Nuestro corresponsal en La Paz nos dice que de momento el clima es de calma, pero que se podrían producir más tarde movilizaciones de los sectores del MAS, los seguidores de Evo Morales, que ya está en México. ¿Cuál es su lectura de los hechos, por favor, Juan José? Sí, muy bien. Sí, anoche la senadora Janine Áñez se ha autoproclamado como presidenta. Aún el panorama político y social es incierto, por lo menos en la sede de gobierno, en La Paz y el Alto, porque, como usted bien decía, grupos afines al MAS han advertido o han anunciado para hoy marchas en contra de la señora Janine Áñez y en defensa del expresidente ahora Evo Morales. Además, el clima político también es incierto porque la bancada oficialista del MAS, que tiene mayoría, tanto en senadores como en diputados, ha anunciado que esta tarde va a sesionar y en la sesión pues va a desconocer la autoproclamación de la señora Áñez y va a rechazar la renuncia que ha dejado el presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que la población boliviana sabe sobre la trayectoria política de la actual presidenta provisional, Janine Áñez? Es una senadora que, bueno, está en la vida política activa desde 2007, cuando ha incursionado a través de partidos de oposición lo que era la Asamblea Constituyente, que ha precisamente elaborado, ha redactado la nueva constitución política del Estado que luego entró en vigencia a partir de 2011. A partir de su participación en la Asamblea Constituyente, la señora Áñez ha sido esta senadora también de partidos de oposición hasta la actualidad. Bueno, pero si es que ocurre lo que usted nos anuncia, Juan José, que la mayoría del MAS, los seguidores de Evo Morales en su Senado, en su Congreso, desconocen la proclamación de la senadora que ha convocado o que ha anunciado la convocatoria a elecciones en el plazo más corto posible, ¿qué va a pasar? De nuevo entramos en una situación de entrampamiento, porque si también van a desconocer, como usted nos dice, la renuncia de Evo Morales, que ya no está en Bolivia, ¿qué va a pasar con Bolivia? Como le decía en un principio, es incierto el panorama político en ese sentido. Sin embargo, anoche la señora Áñez ha asumido la presidencia de la República basada en una resolución constitucional que data de 2001. Una resolución constitucional que ha sido emitida precisamente por el Tribunal Constitucional a raíz de una consulta que hizo el entonces vicepresidente Jorge Tuto Quiroga, porque el entonces presidente Hugo Banzer Suárez, al padecer de un cáncer, renunció a la presidencia. Y entonces Jorge Tuto Quiroga hace una consulta constitucional al tribunal para que diga si es que es necesario una ley o alguna otra norma legal para que él pueda asumir la presidencia de la República. Es entonces que el Tribunal Constitucional, a través de una resolución, indica que no es necesario ninguna base o ninguna norma legal para que asuma, porque el Poder Ejecutivo no puede estar vacío. Y entonces dice que ipso facto debía asumir la presidencia sin ninguna norma legal. Y esa raíz de eso, con esa base, la senadora Áñez ha asumido ayer la presidencia al ser ella la segunda vicepresidenta del Senado. Y entonces, en ese entendido, como no puede haber un vacío legal en Ejecutivo, es que asume la presidencia. Colega Kusikanki, ¿qué significa el que se haya utilizado la Biblia y que se le atribuyan a la señora Áñez algunas declaraciones respecto a actitudes satánicas de Evo Morales, así como una cercanía a iglesias y sectas evangélicas? Bueno, el líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, ha indicado que iba a incluir nuevamente la Biblia en el Palacio de Gobierno. Antes del mandato o de la presidencia del señor Evo Morales, en todos los juramentos siempre estaba la cruz y la Biblia para posesionar a cualquier autoridad. A partir del señor Evo Morales, pues bueno, se declara laico y ya se elimina el tema o la presencia de la Biblia y la cruz para la posesión de autoridades. Porque es por el entendido de que había una apertura a todas las religiones. Entonces, es a partir de eso que ha habido alguna molestia en algunos sectores católicos, y es por eso que ahora se vuelve a incluir la Biblia en el Palacio de Gobierno y seguramente se va a tomar en cuenta ya para las futuras posesiones de autoridades públicas. Pero no parecía ser una medida importante y parece que va a ser más bien una medida bastante provocadora. Perdón, no le alcancé a entender bien. Que obviamente no es de las medidas más importantes que tiene que tomar la presidenta encargada y sí lo que más bien se ha leído hacia afuera es que es una actitud bastante provocadora. Bueno, no es tanto entendido así acá, por lo menos, ¿no? Porque Bolivia tiene una mayoría de católicos, fieles católicos. Más bien, la otra medida que ha sido muy, muy cuestionada y ha desatado una serie de protestas es una acción mediante la cual un policía ha bajado la huipala, que es la bandera de las naciones originarias, y también es un símbolo patrio que es reconocido a través de la nueva constitución, ha bajado y solamente ha mantenido la tricolor boliviana. Esto ha molestado a los sectores originarios y prácticamente ha hecho que se vuelquen a las calles en protesta por esto, porque se sienten discriminados por esa situación. Por eso, esta mañana, en distintas unidades policiales, especialmente en La Paz, ha habido un desagravio a la huipala y se ha dado a entender que ha sido un malentendido o ha sido una acción aislada de un policía, que no es un sentimiento general de la policía boliviana. Es más, la nueva presidenta, la señora Áñez, también se ha tomado la fotografía con la tricolor y con la huipala al lado, indicando que ella también reconoce los dos símbolos patrios. Muy bien, entonces es una medida inteligente. Muchísimas gracias por esta conversación y por permitirnos entender con claridad, en la medida de lo posible, lo que está pasando en Bolivia en estos momentos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo. Un saludo por usted. Vamos a dar una pausa. Regresamos en breve. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Estamos revisando la crisis boliviana. El presidente Evo Morales renunció, recibió, solicitó, se le ofreció y se cumplió el asilo mexicano. Ya está en territorio mexicano. Y estábamos revisando con colegas de La Paz y con nuestro envío especial cuál es la situación. De momento es incierta. Hay cierta calma, pero no se sabe lo que va a pasar hoy en el Senado, que aún tiene una representación alta de parte de sus seguidores, los miembros del MAS. Andrés Gómez de la Torre está con nosotros también revisando esos escenarios. Andrés. Sí, gracias. Bueno, hemos visto las últimas fotografías. También todo apunta a que, aunque la Fuerza Aérea Mexicana, la FAM, tiene aviones 737, estamos viendo ya una fotografía de la llegada del avión al aeropuerto Benito Juárez. Apunta a que no sería un 737, aunque ya han circulado varias fotografías, sino un avión ejecutivo, probablemente un Learjet, más pequeño. Hay que recordar que el canciller Ebrard ya el día domingo... Tenemos la precisión ya aquí, Andrés. Mira, se trata de un Gulfstream. Ah, Gulfstream. Ya. Ok. Es un avión ejecutivo de pequeños pasajeros de buen alcance, tipo VIP. Tipo Learjet también, ¿no? Sí, un poco más grande. Un poco más grande, exactamente. Y lo que había que anotar, el detalle, es que el canciller Ebrard, el día domingo, dice, en plural, hemos recibido solicitudes de asilo. Y lo que, digamos, suelta la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en paralelo, es que serían más o menos un conjunto de 20 funcionarios, entre los cuales está este ideólogo del régimen, el vicepresidente don Álvaro García Linera, sociólogo, politicólogo, que es un poco que ha sido el soporte ideológico del régimen masista. Y luego hay un rosario de denuncias, y cuando hablábamos con Patti, decían, ¿por qué es que toma esta decisión, Evo, de renunciar? ¿No? Es porque yo estoy seguro que lo que ha sucedido es que esta acción de la policía, en que le ha suspendido el resguardo policial a las autoridades, a los ministros, ha supuesto un estado de pánico también, porque había embarricadas. Evo Morales no tenía el control de la policía desde el día viernes. La policía fue maltratada, es verdad, eso es cierto. Y el ejército era la línea de los ojos. Y los comandantes en jefes de los ejércitos de Bolivia siempre fueron proclives a la visión del MAS. Se les involucró en proyectos de empresas públicas, por ejemplo. Es decir, la relación entre Evo y el ejército no fue mala, fue buena. Se hablaba de un ejército nacionalista, revolucionario. Ahora, alentada precisamente por la doctrina que dice que si tú tienes el control de tus fuerzas armadas, sobre todo con el ejército, porque de una u otra manera se puede hablar que en términos políticos el ejército fue cooptado por el masismo. Y hubo inclusive un comandante del ejército en Bolivia en el año 2005 que hablaban que las amenazas a los estados en América Latina era la pobreza, la miseria, el racismo, la exclusión social. O sea, los propios comandantes en jefes se comieron un poco el discurso de este de vista y masista. Pero yo creo que lo que ha tenido la policía ha generado un efecto arrastre sobre la Fuerza Armada. Y a la hora que han visto, dicho sea de paso, otra cosa que me preocupó. Recién están haciendo operativos conjuntos de ejército-policía. Han estado divididos. Mientras tanto, esto ha dado lugar a una crisis en la OEA. Ahora, el propio secretario general, Luis Almagro, que algunos consideraban complaciente con el régimen de Morales, ha dicho que efectivamente ha habido un golpe de Estado, pero cometido por Evo Morales al hacer un fraude electoral. Esto lo dice el secretario general de la OEA, una de cuyas condiciones técnicas estableció de manera técnica e inapelable el fraude que se había cometido en las elecciones. ¿Qué posición adoptó el Perú en esa reunión? A ver, Fernando, empecemos por lo primero. Se prestan muchas lecturas. Maduro está diciendo que es un golpe de Estado. En Colombia era obvio, Gustavo Petro, ahora que el fascismo ha vuelto a Bolivia. Los países que no están alineados con el bloque que nosotros conocemos, con nuestro bloque, entre comillas, progresista, han asumido una posición. Mira, yo pienso que la política exterior, hay que comenzar diciendo que Bolivia es un país limítrofe. Y eso ya nos genera un tema más delicado. Y la política exterior no debe ser basada como tema generado por simpatías, antipatías o diplomacias presidenciales, sino por temas de Estado, más aún cuando se trata de países limítrofes. Entonces, el primer comunicado que yo leo de la Cancillería es no entrar a temas de fondo, sino tratar de que haya una solución pacífica en un proceso de mucha crispación entre masistas y antievistas, porque en la calle está. Recordar, Ricardo, Pati, que Bolivia es un país muy cruento y nos olvidamos que en los años 50 hubo en Bolivia la famosa Revolución Boliviana, que fue una matanza espantosa. Bolivia está acostumbrado. Y que Bolivia creó un sistema de partidos políticos muy precarios, ¿se acuerdan en los años 50 el MNR? Los primeros líderes democráticos, Paz Extensor, Osile Suazo, y ha tenido unos presidentes espantosos como el coronel Alberto Natush. Que además fue una clase política muy elitista, que decidían las elecciones en el Congreso. Y un narcopresidente, ¿no? Así es. Narcopresidente, García Mesa. Luis García Mesa, Alberto Natush Bush, dictaduras de seguridad nacional como Hugo Banzer Suárez, gobiernos, digamos, muy endebles, del de Lidia Geyler, se acordarán, ¿no? El sistema de partidos es un sistema muy endeble y tiene un récord en materia de intervención militar, de golpes militares, ¿no? Ahora, sobre el mismo Evo Morales hay un documental de un periodista de investigación que se infiltra en una mafia mexicana, de un cártel, el cártel de Sinaloa, que da cuenta del entendimiento y el comercio de droga que hay entre el gobierno de Bolivia, controlado por Evo Morales hasta hace dos, tres días, y el cártel de Sinaloa en México. Sí, sin duda. Y el tema del narcotráfico es un tema que se inicia, bueno, no se inicia, en los años 70 se incuba cada vez un problema de carácter interno y de carácter externo frente a terceros estados, y sobre todo en las relaciones con los Estados Unidos. Es un país muy complicado, es un país muy complejo, y si me permiten, no descuidar el tema de Chile, que también el tema de Chile tiene un pronóstico reservado, porque ya la propia oposición ya no solamente está hablando de un congreso constituyente, sino un cambio de constitución, y bueno, las ciudades chilenas también, Osorno, está habiendo un... ¿Cuán estable es la oposición de Piñera en estos días? Yo creo que yo tuve mucha fe en lo personal, en su agenda social, en los cambios del gabinete, que ha sido un poco cosmético, su sistema generacional, pero lamentable debo decir que las circunstancias lo están comiendo un poco a Piñera, y claro, cuando uno ve que el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Radical, ya piden un cambio más profundo, una asamblea constituyente, y vemos que también ya, como el otro día comentamos en este mismo canal con Farid Cajal, todo apunta que ya, digamos, los objetivos más media, la correlación, va en función de que la oposición ya está pensando en Chile la posibilidad de una renuncia de Piñera. La renuncia de Piñera, además alentada por lo que está pasando en Bolivia. Que sería terrible, claro, que sería terrible, ¿no? Que sería terrible. Es verdad que Piñera, ahí lo hemos escuchado dar, una declaración tras otra, una reforma tras otra. Muy mal, muy mal. Pero además, cuando ha intentado arreglarlo, nadie le cree. A demostración de debilidad, sí. De locos, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, vamos a ver cuál es el futuro de los países de nuestra región. Son las 8 y 44 minutos de la mañana. Estuvimos con Andrés Gómez de la Torre con nosotros, analizando lo que está pasando en Bolivia. Volvemos en breve. 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso en ampliación de noticias. Estamos en esta cobertura especial, El Poder en Tus Manos, porque tenemos elecciones parlamentarias extraordinarias el 26 de enero próximo. Hay un proceso ahí en marcha. Hay agrupaciones políticas que ya conformaron su lista de candidatos, que tienen que pasar primero por el filtro también del Jurado Nacional de Elecciones. Pero esta mañana, Patricia y Fernando, recibimos a dos de ellos que desde su experiencia en el sector salud van a plantear, imaginamos, algo novedoso a sus electores. Están con nosotros Carle Heredia, médico auditor, egresada en salud, bueno, magíster en salud ocupacional. Tiene 38 años, va con el número 17 en la lista de Somos Perú aquí en Lima. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación. Y Carlos de la Barra, que va con el número 7 en la lista de APP, Alianza para el Progreso, aquí en Lima. Es egresado de la, graduado de la Universidad Federico Villarreal y tiene un doctorado en salud pública. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada, ¿qué le planteamos de nuevo a los electores en este periodo en el que precisamente se ha reclamado renovación y nuevas figuras, nuevos candidatos, nuevos congresistas? Carla. Bueno, primeramente, lo que tenemos que entender es que la salud se ha, en el anterior Congreso se ha alejado de la población. La población siente, la ciudadanía siente que realmente no está conectada a la salud, que no hay una atención verdadera, que no hay una buena preocupación de los congresistas que acaban de retirarse. Pero eso no es materia del Estado, del Ministerio de Salud, Carla, porque lo que hemos visto esta mañana, lo que hemos visto esas semanas, meses en RPP son llamadas de gente desesperada porque no hay en el centro de salud, en el hospital del Ministerio de Salud, ni siquiera en los del Seguro, que se supone están mejor equipados, la respuesta para sus necesidades. Y eso es responsabilidad del gobierno, no de los congresistas. Así es, y nosotros también tenemos que llegar y fiscalizar y ver que esas leyes se cumplan y que también promulgar nuevas leyes que puedan ser en favor de la población, precisamente, ¿no? Sí, pero allí hemos discutido uno de los temas que más quejas produce, que es el costo de los medicamentos. No hemos obtenido respuestas, me parece, colegas convincentes sobre este tema. ¿Qué proponen ustedes para superar esta situación? ¿Escandalos en función de la cual medicamentos que acá cuestan un sol, en otros países incluso europeos como España, pueden costar diez veces más? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No de mal, sino de pésimo, para llegar a esta situación totalmente irracional. Bueno, primero tenemos que promulgar leyes que puedan favorecer a la población, en poder acercar los medicamentos, sobre todo, bueno, ahora justo están viendo el tema de lo que es los genéricos, la ministra que va a dar un decreto de urgencia. Sería bueno que cuando ya lo publique podamos ver y estudiarlo y ver qué en pro de la población y qué contra también tiene. Ahora, me gustaría preguntarle al doctor Vela, que además trabaja en un hospital de la FAP, por lo tanto trabaja en un hospital asociado al sistema de salud del Estado peruano. Acá cerquita, ¿no? Acá cerquita nomás, un hospital con muchísimo movimiento. Le queríamos preguntar varias cosas porque, claro, se da un decreto de urgencia para que las personas se encuentren genéricos en las farmacias. Pero, claro, cuando uno es atendido por el Estado, que atiende, que tiene una carga de atención en salud enorme y va a la farmacia del hospital, no encuentra nada. Entonces, uno dice, mejor, ¿por qué no se ordenan las cosas por casa? El 80% de la compra de medicamentos en el Perú corresponde a los organismos estatales. Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Si usted conoce las realidades de dentro, los abastecen o los abastecen, la corrupción se pierde, ¿de qué sirve dar un decreto de urgencia que en realidad no aborda el problema de fondo y se queda en la periferia, digamos? Así como las farmacias que están alrededor de los hospitales. Es verdad, nosotros tenemos una mirada de fondo respecto al tema de medicamentos. Yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Políticas de Medicamentos con el ministro Aníbal Velázquez, donde se hizo una evaluación de todos los cuellos de botella, donde en realidad se filtran los problemas de la compra de medicamentos fundamentalmente. Yo creo que el tema de los genéricos, se ha dado un listado de 36 a 40 medicamentos que en función de las enfermedades prevalentes en la circunscripción territorial deberían ser de venta obligatoria. Sin embargo, yo pienso que esto es un tema paliativo. El tema de fondo es que los pacientes que acudan a un establecimiento de salud deben salir con sus medicamentos completos. Una política de medicamentos genéricos de compra en la farmacia solamente está incentivando que se continúe la compra de medicamentos. Entonces, no estamos solucionando el problema de fondo. La gente va a seguir gastando de bolsillo y ahí nosotros queremos proponer políticas de protección en salud. Que no se habla. Protección en salud significa ir no solamente sobre el paciente, sino también sobre su entorno. Lo que más precariza la condición social y económica de las familias es efectivamente una enfermedad. Los familiares tienen que cuidar a sus pacientes, tienen que ir a los hospitales, dejan de trabajar, dejan de producir y el costo que irroga también gastar de bolsillo en los pacientes. Por supuesto que condiciona una precarización de la condición no solamente financiera, sino también social. Así que yo creo que la salud es definitivamente un tema fundamental para darle una mirada al tema de la pobreza, que son los que más se afectan. Y hemos visto que, por ejemplo, con lo que intenta solucionarse el problema es con un decreto de urgencia, es decir, con una ley. ¿Es por el Congreso por donde tiene que pasar la solución? O, en todo caso, si no es el Congreso, porque aparentemente este es un tema bien de ejecutivo, ¿en qué puede ayudar el Congreso? ¿Qué puede decir, oigan, necesitan esto, hagan esto, busquen lo otro? Pero, ¿dónde está la labor del congresista? Porque en temas de salud, efectivamente, el tema está abandonado, ¿no? A nadie le importa mucho qué es lo que está pasando. Y hay que decirlo acá mismo, nosotros, de la cantidad de llamadas de gente que es necesitada, el 80-90% son casi del 100% por temas de salud, ¿no? De que el Estado no está respondiendo a demandas urgentes de la población. Acaba de morir un niño prematuro porque no había incubador en Pucalpa, porque el traslado fue negligente y fue tardío, porque no respondieron al pedido de las familias a tiempo. Y claro, como no, un bebito prematuro al que no puedes atender inmediatamente se te va a morir, ¿no? Nosotros sentimos que hay una inacción derivada de este fenómeno de parálisis secundario a los temas de corrupción, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es devolverle al Ministerio de Salud la rectoría, porque cuando se hizo el sistema descentralizado, no se acompañó los procesos a nivel de las regiones. Hay un Consejo Nacional de Salud que trabaja con los consejos provinciales de salud, donde se da asesoría técnica a los alcaldes, a los gobernadores. Si nosotros retomamos esa postura de acompañamiento que le devuelve la rectoría al Ministerio de Salud, estoy seguro que ese aprendizaje, digamos, tan traumático que tienen las nuevas autoridades de las provincias, sería menor. Y entonces ahí podríamos, yo creo que la rueda y el funcionamiento podrían fluir de una manera mejor. Hay que quitar demasiadas manos de los procesos de salud. Se pueden hacer las compras corporativas, se pueden hacer a todo nivel. Se puede comprar medicamentos de salud, el MinSA. De hecho, eso no solamente va a impactar sobre el costo del medicamento en las farmacéuticas, sino que va a establecer un fenómeno de competencia en el mercado. Quería preguntarle, Patricia. Te pido un favorito. Fernando, vamos a una pausa. Y de la vuelta a la pausa hacemos las preguntas con calma para que no nos las corte el corte. Vamos a una pausa, escuchamos titulares. Regresamos con dos caras frescas y nuevas. Dos médicos que van al Congreso de la República. Ya volvemos.